Salmo 79, una de las cosas que hemos visto en este libro de Salmos, que bueno, pues ya vamos a más de la mitad, es que nos enseñan cómo orar, nos enseñan cómo adorar a Dios y nos enseñan un poco el carácter de Dios. O sea, habla mucho del nombre de Dios, de la gloria de Dios, de los atributos de Dios, del carácter de Dios. Y entonces ahí hemos estado semana tras semana, capítulo tras capítulo y versículo tras versículo. Entonces, Salmo 79, Salmo 80 y Salmo 81 son Salmos de Asaf. Asaf, acuérdate, era músico en la época, bueno, yo digo que era tres cosas, era músico, compositor y profeta. En la época de David y su hijo Salomón, en la época del resplandor realmente del templo de Jerusalén con Salomón, cuando termina David, comienza Salomón construir en el templo, fueron momentos muy gloriosos donde el territorio de Israel se extendió desde el mar hasta el río y es el mar Mediterráneo hasta el río y sí es el Jordán, pero va más allá del Jordán, sino llegando hasta el río Éufrates. Y entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que empieza la decadencia porque Salomón, pues no siguió los pasos de su papá y se inclinó ante los dioses, pues paganos, ¿no? Entonces, y así sucede y hasta que llega un momento que son invadidos por Babilonia, por el rey Nabucodonosor y justo Salmo 79. Ahora una cosa muy importante, Asaf no, o sea, no estuvo cuando conquistaron Babilonia y en la caída de Jerusalén. También son tiempos de Jeremías, por ejemplo, entonces si lees Jeremías, él sí estuvo en los tiempos de la conquista de Babilonia a Jerusalén y la lamentación. Por eso hay un libro en tu Biblia que se llama Lamentaciones, por eso, y realmente Jeremías se deprime mucho. Le dicen algunos el profeta llorón o que se lamenta o depresivo. O sea, a mí es uno de mis profetas favoritos y ya llegaremos ahí, o sea, después de Salmos iremos a los siguientes libros y llegaremos a Isaías y llegaremos a Jeremías y veremos un poco más de eso. Pero entonces, Asaf no es que Asaf haya estado ahí, sino es que la descendencia de Asaf está componiendo estas canciones y saben de esta época. Entonces, Salmos 79. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Otra vez, las naciones, y no fueron las naciones, fue una nación y fue Babilonia, pero el ejército de Babilonia no solamente estaba compuesto de babilonios, sino el rey de Babilonia, Nabuconosor, con la riqueza que tenía y el poder y la influencia, reclutaba de diferentes naciones y ha sido un ejército muy fuerte. Entonces, realmente, los de Babilonia, cuando llegan a conquistar Jerusalén, Jerusalén no está en su mejor época. Bien, viven una decadencia, no solamente económica, de seguridad, sino también moral. Y eso es lo que está pasando. ¿Y todo por qué? Por olvidarse de Dios. O sea, fue una decadencia espiritual lo que los llevó a ese punto. Para ellos es un trauma muy fuerte lo que ellos vivieron, o sea, lo más difícil, y ahorita lo vas a ver en los próximos versículos. Pero vamos a ver cómo, o sea, y acuérdate, es una canción. Entonces, una canción empieza con lamento, pero esta canción termina con alabanza. Entonces, en una tragedia en tu vida, tú puedes comenzar con una tragedia, pero de pronto enfocarla a Dios y terminar con una alabanza a Dios. Y eso nos enseña estos, por lo menos estos tres salmos que vamos a ver hoy, nos enfoca a ver eso en nuestra vida. ¿Y quién no ha vivido una tragedia aquí? Y buena, o sea, difícil, dura una aflicción, algo doloroso, algo que quebranta tu corazón, algo que ellos nunca pensaron. O sea, Jeremías, o sea, Jeremías está diciendo, los profetas, los falsos profetas están diciendo, no pasa nada, y pasa a ustedes. No pasa nada, sigan igual. Y de pronto tú en tu vida estás así, no, no pasa nada, todo está bien. Y de pronto viene una tragedia. Y eso es lo que pasa, no la ven venir ellos, no ven venir a Babilonia. Y de pronto eso es lo que, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Entonces, el templo que era santo, ya está profanado, ya está manchado. Él representaba a Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios, y de pronto ya está manchado y profanado. Redujeron a Jerusalén a escombros. Ahí está. Entonces, lo muy glorioso, escombros. De pronto es lo más bajo que ellos han caído. Pero en lo más bajo que ellos han caído, aún en los escombros, este salmista va a poder ver la gloria de Dios. Entonces, chécate, aún en los escombros, aún en lo más bajo, así el punto más bajo donde puedas caer en medio de una situación, una aflicción, una tragedia en tu vida, tú sí puedes de pronto ver la gloria de Dios. Y eso es lo que nos enseñan estos salmos a hacer. Entonces, redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. Ahora es muy poético esto, pero es muy cruel. Y fue real, y eso sucedió. Entonces, Jerusalén, glorioso, hermoso, derrumban sus muros, llegan, derrumban todo el templo, matan a la gente. Ahora fíjate, es tu santo templo, tus siervos, la carne de tus santos. Entonces, aún en la ruina, aún en el punto más bajo, aún en los escombros, siguen siendo ellos el pueblo de Dios. La carne de tus santos, a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén. O sea, imagínate, un baño de sangre. Flavio Josefo habla de estas cosas y lo describe así, tan crudo, tan real, o sea, algo muy trágico, algo que nunca se hubieran pensado que iba a suceder. Y no hubo quien los enterrasen. Imagínate, ve esa foto. Una matanza. Y un cuerpo para los judíos no enterrado es deshonrado. Entonces, mucha deshonra, mucho dolor, mucha muerte, o sea, mucho quebranto, mucha pérdida. Y en medio de todo eso, en medio de los escombros, el salmista nos va a enseñar a poder ver a Dios en medio de eso. Pero acuérdate, en medio del sufrimiento, siguen siendo sus siervos, sus santos. Versículo 4, somos afrentados desde nuestros vecinos de las naciones paganas, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Y entonces, ahora fíjate, del versículo 1 al versículo 4 son lo que sucedió y es histórico y es real. Y una de las cosas que tenemos que aprender en nuestra vida es que cuando pasa una tragedia y pasa algo muy difícil, lo tenemos que ver como es. Es doloroso, es real, es crudo, es difícil, es una tragedia y entonces todo eso lo tienes que tomar, lo tienes que entender y lo tienes que llevar a Dios en oración. Y eso es lo que hace este salmista. Entonces, del versículo 1 al versículo 4, eso es lo que sucedió, es la foto de esta tragedia. Versículo 5, hasta cuándo, fíjate, y él pregunta, ¿hasta cuándo? No dice por qué, sino, Señor, ¿hasta cuándo va a ser este sufrimiento, va a ser este dolor, va a ser esta deshonra que estamos viviendo? O sea, este desastre. Y entonces, en medio de eso hace una pregunta, ¿cuestiona a Dios? Pero fíjate cómo no, o sea, no es un cuestionamiento de un ateo, es un cuestionamiento de un creyente. Y eso es lo que nos pasa, en medio de una tragedia, en medio de una situación dolorosa, cuando llegas a tu punto más bajo, hay un cuestionamiento acerca de Dios. Pero nunca dudamos que hay un Dios. Eso es muy importante del salmista. Entonces, él está diciendo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Nosotros sí te conocemos, tú te revelaste a nosotros. Ellos no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las inequidades de nuestros antepasados. Venga pronto tu misericordia a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Aquí la palabra abatidos es colgado hacia abajo. O sea, y es algo muy gráfico. Entonces, imagínate, llegas a tu punto más bajo, pero no solamente estás en tu punto más bajo, sino estás colgado hacia abajo y no tienes nada con una gran necesidad en tu vida. No puedes ni desvoltearte así. ¿Algún día estás así en tu vida? El punto más bajo así, abatido, necesitado, tocando fondo. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos, otra vez, como Jeremías, están diciendo, no hagan caso a los falsos maestros. Y el llamado de Jeremías era arrepentimiento. Y ellos no hacen caso y no se humillan. Y de pronto Dios manda y permite que vaya a Babilonia y que le pase eso a su pueblo para que Dios los tenga en un lugar donde estén abatidos y listos para arrepentirse y humillarse ante Dios. Así, ahí, ahí. Y no había necesidad de esto. Y por eso son tan valiosos estos salmos y es tan valiosa la historia bíblica porque no tienes que pasar por esto para ir a Dios. Entonces, fíjate, cuando estás abatido, cuando llegas a tu punto más bajo, esta es una buena oración que hacer a Dios. Venga pronto tus misericordias a encontrarnos. Eso necesito. Y aquí la palabra misericordia es compasión profunda desde las entrañas de Dios. Entonces, cuando Dios te ve en ese punto más bajo, cuando estás completamente abatido y no te queda más más que voltear a ver a Dios, lo que Dios extiende a ti. Y entonces ahí tienes un encuentro. Tú, quebrantado y humillado con la compasión más profunda y entrañable de Dios para ti. Ahí está. Antes no ponías atención. Y ahora Dios ya te tiene poniendo atención. Y ahí están. Ahí están. Deshonrados, en escombros, abatidos. Versículo 9. Ayúdanos. Ahora sí, Señor. Ayúdame. Ayúdanos, oh Dios. Salvación. Dios de nuestra salvación. Por la gloria de tu nombre. No por mí. No lo hagas por mí, Señor. Hazlo por la gloria de tu nombre. Hazlo por ti. Por quien eres tú. Y líbranos. Y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. No por mí. No por amor a mí. Por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? O sea, Señor, hazlo por tu reputación. Y ahora ve los pasos en el versículo 11 al versículo 9. Y ve la oración. Entonces, no recuerdes nuestras inequidades. Y eso es el perdón de Dios. Ahora, no es que Él se le olvide. Porque Él no se le olvida. Tú se te olvidan las llaves del coche. Se te olvida tu cartera. Ya se te olvida una cita, un desayuno. Dios no es así. Pero Dios decide poner tus iniquidades así, atrás de Él. Y ya nunca más ponerlas delante de ti. Y eso es lo que, Señor, te pido, ¿no? Pon atrás de ti tus inequidades. Venga tu misericordia a encontrarnos. Eso es lo que necesitamos. Estamos abatidos. Ayúdanos. Entonces, puedes decirle a Dios, ayúdame. Sálvanos. Sálvame. Líbrame. Perdóname. Fíjate. Ayúdame. Sálvame. Líbrame. Perdóname. No por mí. No por mí. Hazlo por ti, Señor. Por quien eres tú. Por tu reputación. Para que puedan decir todos los demás. Miren que Dios tan compasivo. Miren que Dios tan misericordioso. Miren que Dios tan consolador. Miren que Dios libertador y perdonador. Miren que Dios tan amoroso. Hazlo por ti, Señor. Por tu reputación. Para que todos digan, miren su Dios. Entonces, en medio de nuestro sufrimiento y nuestro dolor y nuestra tragedia. Y cuando nuestra vida parece estar en escombros. Dios se revela no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean. Hazlo por ti, Señor. Hazlo por ti. Por amor de tu nombre. Versículo 10. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notorio a las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramado. Ahora, muy importante. Dios no deja pasar la injusticia. Entonces, tienes que confiar en Dios. Versículo 11. Llega delante de ti el gemido de los presos. Cuando llegan y conquistan Jerusalén, se llevan los presos. Dejan a los esclavos, dejan a los de peor condición, dejan a los enfermos. Pero se llevan los presos, se llevan lo mejor. El botín no era dinero, eran aparte. Pero eran las personas. Y se los llevan a Babilonia. Y entonces llega delante de ti. El gemido de los presos, conforme a la grandeza de tus brazos, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos. En sus senos, siete tantos. Ve lo que nos hicieron, Señor. Así como ellos nos hicieron, tú hazles por siete. Pero no, el salmista no está diciendo, yo me voy a vengar y yo lo voy a hacer. Sino, Señor, tú hazlo. Tú eres el Dios de justicia. De su infamia, con que te han deshonrado, Jehová. Y nosotros, ahí está, entonces, ve. Entonces, toda esta oración que hemos visto es una, es rescátame, Señor, protégeme. Tu justicia. Y termina el salmista con dependencia de Dios. Entonces, en medio de una tragedia, en medio de una situación así, empieza con lo que está sucediendo que es real. Después, con una oración, ayúdame, sálvame, líbrame, perdóname. Y termina con dependencia, dependo de ti, Señor. De una entrega completa a Él. Y entonces, si nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Así, sí, sí, a veces somos ovejas y nos equivocamos. Nos descarriamos. Estamos comiendo lo que no deberíamos de comer. Bebiendo el agua que no deberíamos de beber. Pero al final, somos ovejas. Señor, somos ovejas tuyas. Y hazlo no por nosotros, sino por amor de tu nombre. Hazlo por tu gloria. Hazlo por tu reputación, porque tú eres Dios. Entonces, nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. Ovejas agradecidas y alabadoras de Dios. O sea, por eso venimos y nos reunimos. Y cantamos antes. Y con eso estamos diciendo, Señor, somos tus ovejas. Y es más, donde más debemos de alabar a Dios y estar agradecidos es en medio de la tragedia. En medio de los escombros. Cuando pareciera que ya no queda nada. Más que cenizas. Y estás diciendo, Señor, sopla. Limpia. Construye otra vez. Ayúdame. Sálvame. Líbrame. Perdóname. Por amor. No lo hagas por mí. Por amor de tu nombre. Hazlo por ti, Señor. Para tu gloria. Por tu reputación. Porque así eres tú. Entonces te alabaremos para siempre. De generación en generación. Y ellos tuvieron una historia que contar. Nos alejamos de Dios. Llegaron los de Babilonia. Nos humillaron. Fuimos a cautiverio. Fuimos a cautiverio. Y en cautiverio ahí nos acercamos otra vez a Dios. Y regresamos. Otra vez a Jerusalén. Y todos tenemos una historia aquí. Y parte de nuestra historia es eso. Quebranto. Dolor. O sea. Así. Porque estoy muy abatido. Entonces otra vez. Si estás así. Es esta la oración. Venga pronto tu misericordia. Te necesito. Venga pronto tus misericordias. No tu misericordia. Todas. Tus misericordias. Todo tu amor. Toda tu compasión. Y un corazón quebrantado no lo rechaza a Dios. Y lo opuesto era lo que ellos eran antes. Antes de que viniera Babilonia. Altivos. Lejos de Dios. Un corazón endurecido. Y entonces Dios no quiere y no permite eso. Y llegan Babilonia. Y como un mazo. Quebrante el corazón de ellos. Entonces de generación en generación. Cantaremos tus alabanzas. Y ves. Sale una canción de eso. Entonces hoy puedes estar así. Abatido. Y tienes que saber. El estar abatido. Si haces eso. Ayúdame Señor. Sálvame. Tú eres mi salvador. Líbrame. Perdóname Señor. De eso puede salir después. Una canción. De agradecimiento a Dios. Entonces tú. El estar abatido no es una situación para siempre. Si no hay esperanza. Eso va a pasar. Y hay algo que viene. Salmo 80. Oh pastor. Fíjate. Entonces conecta el salmo. El salmo 79. En el versículo 30. Pueblo tuyo. Ovejas de tu prado. Versículo 1 del 80. Oh pastor de Israel. Escucha otra vez. Una oración. ¿Y quién es el pastor? Jesús es el buen pastor. Él es el buen pastor. Juan 10. 11. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y él las conoce. Y ellas conocen su voz. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Ser pastoreados por él. Entonces. Oh pastor de Israel. Escucha. Tú que pastoreas como a ovejas. A José. José era el representante de Israel. Y de ahí viene la tribu de Efraín y de Manasés. Pero otra vez. José sabe su historia. ¿Cómo fue? ¿Todo bonito? O sea. Es el menor de los hermanos. Y sus hermanos lo venden como esclavo. Y ahí va Egipto. Primero lo quieren matar. Lo quieren poner en una cisterna. Y dicen. No. No. ¿Cómo? Es un desperdicio. Mejor lo vendemos. Y ganamos algo. Y le dicen a su papá que murió. Y llega a Egipto. Lo venden en el mercado de esclavos. Y el Potifar. Lo compra. Lo tiene en su casa. Y cuando todo pareciera que está muy bien. Ahora está muy bien. Pero sigue siendo esclavo. Y no está en la casa con sus hermanos. Y con sus papás. Está lejos. De la tierra prometida. ¿Y qué hace la esposa de Potifar? Quiere abusar de él. Y entonces lo echan a la cárcel. Qué padre, ¿no? Pero ¿qué dice? Una y otra vez. Y Dios estaba con él. Eso hace toda la diferencia. Entonces en medio. Otra vez. Fíjate. En el Salmo 79. En medio de quebranto y de dolor. De tragedia. De algo inimaginable. Dios estaba con ellos. Y no los abandona. Y José. Dios estaba con ellos. Y no lo abandona. Y ve cómo Dios usó a José. Para preservar a su pueblo. No podía no hacerlo. Porque había la promesa. Abraham. De ti serán benditas. Todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque del linaje de Abraham. Venía. Jesús. Y Dios cumple sus promesas. Como vimos en Segunda de Corintios. Y todas sus promesas son sí. Y en él. Amén. Y para todos. De manera pública. Y entonces. Tú que pastoreas como ovejas a José. Que estás entre querubines. Y entonces una foto del tabernáculo. Del arca del pacto. Entre querubines. Está la presencia. La gloria de Dios. El trono de la gracia. La tapa de la propiciación. Donde el sacerdote. Entra una vez al año. Y derrama la sangre. Y dice. Resplandece. Y cuando resplandece Dios. Entonces disipa las tinieblas. Hay luz. Hay claridad. Te sientes como que no. O sea. No tienes claro. Qué onda con tu vida. No sabes el propósito. No sabes qué sigue. Necesitas eso. La luz de Dios en tu vida. Y entonces cuando él resplandece. Resplandece. Entonces hay claridad. Pero también cuando Dios resplandece. Expone tu pecado. Y necesitas regresar a lo del Salmo 79. Ayúdame. Sálvame. Líbrame. Y perdóname Señor. Ayúdame. Sálvame. Y entonces si te das cuenta. Salmo 79. Y 80. Está apuntando al Mesías. A Jesús. Cada uno de estos Salmos. Entonces resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Y ven a salvarnos. Oh Dios. Restauramos. Restauranos. Entonces ve. Estás quebrantado. Necesitas restauración. Dios. Ahí es. Él es el experto de eso. Ahora una restauración. ¿Qué has restaurado en tu vida? Un jarrón. Toma tiempo. Un coche. Más. Y una casa. Mucho más. Y eso. Cuando empiezas parece ser que no vas a terminar. Pero cuando terminas. Qué satisfacción. Y cuando Dios te toma. Su proceso de restauración a veces no es rápido. Es lento. Pero lo hace bien. Y cuando termina. Él se lleva la gloria. Entonces tienes que ser paciente. Si necesitas sanidad y restauración en tu vida. Necesitas sentarte a los pies de Jesús. Escuchar su voz. Es. ¿Por qué? Porque Él. ¿Por qué nos quiere restaurar? Porque está buscando una relación con nosotros. Y quiere caminar. Eso. Y Él sabe sus tiempos. Y sabe cómo. Somos vasos de barro. Te creías un. Tupper. No. De plástico. No. Yeti. Soy un yeti. De esos vasos. No. Vasos. Así la Biblia dice. Vasos de barro. Nos quebramos fácil. Somos más frágiles de lo que pensamos. Nunca decimos. ¿Verdad? Pero sí somos. Y Él nos restaura. Y acuérdate. Dentro de nosotros. En estos vasos de barro. Está un tesoro. Y es Él. Él mismo. Y cómo hace la restauración. De adentro para afuera. Toma tiempo. ¿Eh? Pero. ¿A dónde vas a ir? ¿A qué otro lugar? ¿Dónde vas a ser restaurado? Si no es en sus manos. Él es tu alfarero. Él es el que te hizo. Entonces ven. Sálvanos. Oh Dios. Restáuranos. Haz resplandecer tu rostro. Esto es. Cuando Dios. La idea de. Señor. Resplandece tu rostro. Es que Dios voltea hacia ti. Y sonríe. Y te da tu. Se te da su favor. Y con eso te da vida. Y te da gracia. Te da fortaleza. Te da misericordia. Te da consuelo. ¿Qué necesitas hoy? Entonces otra oración. De los salmos. Es Señor. ¿Podrías hoy. Resplandecer tu rostro sobre mí? Eso es lo único que quiero hoy. Y me voy bien. Y contento. Y ya. Entonces me puedo ir a acostar. Y descansar en ti. Eso es lo que necesitas hoy. Señor pues. Lo del salmo 79. Venga pronto tus misericordias. A encontrarnos. Y haz resplandecer tu rostro sobre mí Señor. Eso quiero. Y ahí. Con eso estoy satisfecho. Y ven a salvarnos. Restáuranos. Resplandece tu rostro. Seremos salvos. Jehová. Dios de los ejércitos. Hasta cuando mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo. Les diste a comer pan de lágrimas. Y a beber lágrimas en gran abundancia. Fíjate. Es muy poético. Pero seguramente te ha pasado. Es. No puedes parar de llorar. Y tus lágrimas. O sea. No puedes tomar agua. No puedes hacer nada. No quieres hacer nada. Y tus lágrimas. Y ya sabes. Como saben. Haces sal. Y ese es tu pan. Y tu agua. Y Dios lo sabe. Y Dios lo ve. Entonces la historia es real. Entonces les diste a comer pan de lágrimas. Y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos. Y nuestros enemigos se burlaban entre sí. Oh Dios de los ejércitos. Restáuranos. Eso que se rompió Señor. Lo puedes reparar. Y posiblemente eso que se rompió para ellos fue su relación con Dios. Señor puedes reparar esto. Por eso otra vez. Ayúdame. Sálvame. Perdóname. Líbrame. De mí mismo. Oh Dios de los ejércitos. Restáuranos. A resplandecer tu rostro. Y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto. Versículo 8 y 9. Es el libro de Éxodo en dos versículos. Así es el resumen. Hiciste venir una vid de Egipto. La vid representa en la Biblia a Israel. Ahora la vid es un árbol. Y hablando un poco de botánica. Que es débil. Y hay que cuidarlo. Por eso la vid. No es un cedro. Un cedro crece. No necesita jardinero. No necesita cuidado. Su tronco es enorme. Es muy fuerte. Sus raíces son muy profundas. Sus ramas son extendidas. Y no. O sea. No es eso. No somos eso. Somos una vid. Otra vez. Frágiles. Y necesitamos cuidado. Y somos débiles. Pero qué pasó. Que Dios. Esa vid. A Israel. La hizo venir de Egipto. La sacó de esclavitud. De por cuatrocientos años. Entre un pueblo lleno de ídolos. El Egipto para el pueblo de Dios. Fue el vientre que lo estaba preparando. Para de ahí. De esclavos. Hacer un ejército. Hacer los suyos. Entrar a la tierra prometida. Desplantar eso de Egipto. Y plantarlo. Entonces echaste a las naciones. A la tierra de Canaán. Y los plantaste. Limpiaste sitio delante de ella. Algo. Dios tuvo que hacer algo ahí. No lo hicieron ellos. E hiciste arraigar sus raíces. Y llenó la tierra. Eso pasó. Esto. Esto es el libro de Éxodo. Y esto es el libro de. De Josué. Y entraron. Y. Y se multiplicaron. Versículo 10. Los montes fueron cubiertos de su sombra. Y. Pero es eso. O sea. No es. Es un pequeño árbol. Y débil. Y necesitaba cuidado. Necesitaba que Dios quitara. Pusiera la tierra. Los plantara. Él mismo los desplantara de Egipto. Los pusiera. En. En la tierra prometida. Pero. De pronto. Dios hace. Lo que la. Para la botánica. Es imposible. Esas vides. Cubriendo de sombra. Y con sus armientos. Con sus ramas. Son los cedros de Dios. Las vides. Son los cedros de Dios. Dios los. O sea. Dios nos fortalece. Dios nos cuida. Dios nos planta. Versículo 11. Extendió sus vástagos. Hasta el mar. Y hasta el río. Sus renuevos. Otra vez. Desde el Mediterráneo. Hasta el río. Éufrates. Cumpliendo la promesa de Dios. Desde Génesis. Versículo 12. ¿Por qué. Aportillaste sus vallados. Y Dios pone un vallado. Y vemos eso. La. La. Vi de Dios. El jardín de Dios. El. El plantío de Dios. Y Dios hace todo. Pone un vallado. Pone una torre. Tierra. Buena semilla. Y no dieron buen fruto. Y esa es la historia de ellos. Y de pronto Dios. Permite. Que. Se caiga su vallado. Que no haya protección. Y la vendimian. Todos los que pasan por el camino. Entonces lleguen. Personas. Y arrebaten. Lo que no les pertenece. Versículo 13. La. Destroza. El puerco. Montez. Y el. El puerco. El. Puerco. Montez. No solamente destroza las vides. Sino las pisotea. O sea. Simplemente hace daño. Y la bestia del campo. La. La devora. Y eso es lo que vinieron a hacer los enemigos. Isidia. Y Babilonia. Al pueblo de Dios. Pero. ¿Por qué? Porque ya no estaba protegida por Dios. Versículo 14. Oh Dios de los ejércitos. Vuelve ahora. Ahí está. Otra vez. Este es el asunto. Se alejaron de Dios. Y entonces el salmista está diciendo. Señor. Ve lo que sucedió. Podrías venir otra vez. Puedes. Volver ahora. Mira desde el cielo. Y considera. Y visita esta viña. ¿Ves aquí al Mesías? Señor. Ven. Desde el cielo. Ven. Visita esta viña. La planta que plantó tu diestra. Y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada fuego está asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. ¿Quién podría ser el varón de la diestra de Dios? ¿Dónde está sentado Jesús hoy? A la diestra de Dios. Está hablando de Jesús. Entonces. Versículo 14. Oh Dios de los ejércitos. Vuelve ahora. Mira desde el cielo. Considera. Visita esta viña. Versículo 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Sobre el hijo del hombre. El hijo de Adán. El segundo Adán. Que vino a salvar lo que se había perdido. Que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Y por eso no nos apartamos de Dios. Hoy tú y yo. Por una sola razón. Por Jesús. Somos vides. Somos vasos de barro. Somos frágiles. Somos ovejas de su prado. Una oveja no tiene el ikum más alto que hay. No piensa bien. No tiene ni dientes para poder comer. O sea. Si por la oveja fuera. Iría a comer basura. Iría a tomar agua contaminada. Se perdería. Por eso necesito un pastor. Y un pastor. Una oveja la guía. La cuida. La protege. La alimenta. La limpia. La lava. La carga. La pone en su seno. La protege. Tú y yo necesitamos eso. ¿Por qué nos apartaríamos de eso? ¿Por qué nos apartaríamos de él? Pero es eso. Cuando se nos olvida que somos ovejas suyas. Y nuestra necesidad. Y cuando se nos olvida que somos vides. Y no cedros. Es cuando sucede. Y un pastor lo que hace es alimenta de las ovejas. Y tú y yo necesitamos que Jesús nos alimente. Con su palabra. Por eso estamos aquí. Y esto es lo que nos alimenta el alma. Y esto es lo que nos fortalece. Y esto es lo que hace que echemos raíces profundas. Y eso es lo que hace que. No como un habit. Sino como un cedro. Nuestras ramas se extiendan. Y no solamente estemos fuertes en él. Y con raíces. Profundas. Sino que podamos bendecir a los demás que nos rodean. Eso es. Pero fíjate. Somos. Somos vides. Pero cedros de Dios. Eso es. Cuando estamos con él. Cuando Jesús intercede por nosotros. Estando él a la diestra del Padre. Entonces así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás. ¿Necesitas eso? Vida. Te sientes muerto. Seco. Vida. Jesús dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo doy mi vida por las ovejas. Yo soy la luz. Y él resplandece. Vida nos darás. E invocaremos tu nombre. ¿Cuál nombre? Romanos 10.13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. Será salvo. Jesús. Ese es su nombre. O sea. No hay nombre. Sobre todo nombre. Que es su nombre. Jesús. Vida nos darás. Invocaremos tu nombre. Oh Jehová. Dios de los ejércitos. Restauranos. Otra vez. Haz resplandecer tu rostro. Y seremos salvos. Ahora. Versículo. Capítulo 81. Te dije que sí. Vamos a llegar. Mira. Ahora. Después de saber todo esto. Cantad con gozo a Dios. ¿A poco no? Este salmo se cantaba en la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es la fiesta que recuerdan. Dios nos sacó de Egipto. Y estuvo 40 años con nosotros en el desierto. Y nos dio de comer pan, maná del cielo. Y agua de la roca. Y fue fiel. No se desgastaron nuestras ropas. Nuestros zapatos. Él fue fiel. Y es eso. Aunque nosotros no. Eso es lo que les pasó. Es la historia de la humanidad. Entonces cantad con gozo a Dios. Fortaleza nuestra. ¿De dónde sacas tu fuerza para el día a día? Fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob. Aclamad con júbilo. Entonad canción. Tañed el pandero. ¿Ya ves? Sí, panderos. ¿Cómo odio a los panderos? Pero siempre he dicho eso. Le digo a Dani de la alabanza. Le digo, ¿y qué tal si hay panderos en el cielo, Dani? Y nosotros aquí no. Entonad canción. Tañed el pandero. El arpa. Ahí está Jarocha. Arpa. Deliciosa y el salterio. Tocar la trompeta. Entonces era la fiesta de los tabernáculos o de trompetas. En la nueva luna. En el día señalado. En el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel. Ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José. Cuando salió por la tierra de Egipto. Entonces están recordando eso. La salida de Egipto. 40 años en el desierto. Y después Dios como con Josué. Los meten en la tierra prometida. Oí el lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Eso Dios nos libró. Estaban cargando. Eran esclavos. Cargas pesadas. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste. Y yo te libré. Eso lo está diciendo Dios. Clamaste en la calamidad. Y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriva. Y fíjate. Dios los saca. Y no solamente los saca y los salva. Sino en medio de todo eso les enseña. Y en las aguas de Meriva. Eso lo puedes leer en el libro de Éxodo. O sea. Dios los pone en un lugar donde no hay agua. ¿Y qué crees? Tienen sed. ¿Y qué empiezan a hacer? En vez de creer. Y pedir a Dios. Y suplicar. Empiezan a quejarse. Conoce a alguien así. Y Dios nos enseña. Cuando nos ponen un punto en nuestra vida donde no sabemos qué hacer. Y a ver si tenemos fe. Y él dice. Yo ahí les enseñé. Yo los probé. Oye pueblo mío y te amonestaré. Israel si me oyeres. No habrá en ti Dios. Dios ajeno. Ni te inclinarás a Dios extraño. Es Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios. Por eso no necesitas. No necesitas eso. No necesitas lo que viste por 400 años en Egipto. Eres mío. Vas a ser diferente. Eres santo. Eres apartado. Yo soy tu Dios. Que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y Jesús el día de la fiesta. Se pone de pie en el templo. Y grita. Clama. Si alguien tiene sed. Que venga y que beba. O sea lo que está diciendo Jesús es. Lo único que tienes que hacer es creer en mí. Confiar. Y abrir tu boca. Y deja que yo te sacie. Lo opuesto a eso es. Es cerrar tu boca y no dejar que Él te sacie. Decir que no. Misma fiesta. Abre tu boca. Yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyo mi voz. Ahí está el problema. Entonces por eso tenemos que oír su voz. Inclinar nuestro oído. Abrir nuestra Biblia. Venir juntos. Apagar nuestro celular. Apagar el ruido de afuera. Porque ellos se metieron en este asunto. Pero mi pueblo no. Yo mi voz. Israel no me quiso a mí. Ese es el problema de la humanidad. Ese es el problema de los problemas. Y los dejé. Ve que triste. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. No quieren. Está bien. Y Dios dice. Ok. Ve. Pero que crees. Si regresas. Ahí está. Eso es arrepentimiento. Vuelta en U. Ok. ¿Quieres? Ve. Y el único que puede derretir esos corazones es Dios mismo. Caminaron en sus propios consejos. Líbrame Señor de eso. Líbrame de mi propia sabiduría. Líbrame de vivir mi vida sin ti. Otra vez regresamos al Salmo 79. Ayúdame. Sálvame. Líbrame. Y perdóname. Por eso. Caminaron sus propios consejos. Oh si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento había yo derribado a sus enemigos. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. O sea Dios estaba ahí todo el tiempo y listo. Los que aborrecen a Jehová. Se le habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría. Dios con lo mejor del trigo. Y con miel de la peña. Les saciaría. Por eso Jesús se pone de pie. Y dice. Si alguien tiene sed. Que venga. Si alguien quiere restauración. Será restaurado. Si alguien necesita sanidad. Si alguien necesita perdón. Y otra vez. Es lo del Salmo 79. Ayúdame Señor. Líbrame. Perdóname. Pero sobre todo. Venga pronto tus misericordias. A encontrarme. Eso quiero. Así. Y hoy que podamos terminar diciendo. Señor. Jesús. Hoy sabemos su nombre. Sabemos quien está a la diestra de Dios. Sabemos quien es el hijo de Dios. Quien es el hijo del hombre. Y podemos decir eso. Señor. Podrías resplandecer tu rostro. Sobre nosotros antes de irnos. Ahora que crees. En lo que hemos leído estos tres salmos. Que hablan de él. Ya lo hizo. Ya. Y como un buen pastor. Ya nos lavó. Ya nos limpió. Ya lo hizo. Ya nos ministró. Ya nos sació. Ya nos alimentó. Ya nos llenó. Ya lo hizo. Qué bueno que estamos aquí. ¿Verdad? Qué bueno que tenemos a Jesús. Qué bueno que tenemos a este Dios. Lleno de misericordia. Y de amor. Y de. No misericordia. Misericordias. Entonces Señor. Extiende tu diestra. Con tu favor hoy. ¿Qué necesitas hoy? Puedes acercarte a él y decirle. Necesito esto Señor. Esto. Necesito esto. Hoy. Él está ahí. Presto. Listo. Es el pronto socorro. En medio de la tribulación. Nada más necesitabas acercarte. A él. Y ahí está. Ahí está. Dios lo tiene en su mano. Aquí estamos. Oramos. Señor y hoy venimos como tu pueblo. Pueblo tuyo somos Señor. Somos ovejas de tu prado. Somos vides Señor de tu huerto. Somos débiles. Necesitamos tu cuidado. Necesitamos Señor que resplandezcas tu rostro sobre nosotros. Necesitamos ese rocío Señor. Esa lluvia. La lluvia tardía que da más fruto en nuestra vida. Ayúdanos Señor. Sálvanos. Líbranos. Perdónanos. Hazlo por ti. No por nosotros Señor. No por nosotros Señor. No vas a encontrar nada en nosotros. Hazlo por tu reputación. Para que puedan decir. Que eres compasivo. Misericordioso. Consolador. Amoroso. 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 Y aquí estamos Señor. Porque nos alejamos de ti. Pero tú miraste desde el cielo. Consideraste la situación. Y visitaste Señor a tu pueblo. A esta viña. A los que estaban cerca y a los que estaban lejos. A los que eran de tu pueblo y los que no eran de tu pueblo. Pero los hiciste Señor. Porque nos has tomado y nos has plantado en el reino de los cielos. Te amamos por eso. Señor resplandece. Danos vida hoy. Que podamos salir renovados, fortalecidos. Y amados. Llénanos de tu espíritu. Te necesitamos Señor. Sigue haciendo tu obra. Toma nuestra vida Señor. Aunque sea escombros. Y en eso Señor edifica. Te lo pedimos Señor. Hazlo por amor de tu nombre. Por tu gloria. Somos tu iglesia. Y te lo pedimos Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.